La Policía 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 ¡Gracias! 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 Quiero llorar el cielo de la ciudad Quiero tensar la cuerda para marear Quiero el espasmo de la angustia Jamás encontrarán la forma de sepultar Vas a despertar dentro de mi sueño Me quiero clavar la realidad Quiero frenar el tiempo y perear Moveré la imposibilidad Aplicaré la espada o las carnes Seré la búsqueda de tu muerte y mi soledad Seré la búsqueda de tu muerte y mi soledad Oye a crear la música sin dueño Oye a crear la felicidad No, no, no... La-ri-da-ri-da La-ri-da-ri-da La-ri-da-ri-da-ri-da La-ri-da-ri-da-ri-da-ri-da-ri-da-ri-da ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!